The Moonlight Girl, 86. Moonlight Girl, 86. The Moonlight Girl, 86. Capítulo 10 Por fin se terminan los días en que debía seguir a Candia a escondidas para saber que estaba bien. Permanecer oculto observándola de lejos era todo una tortura para mi alma. Estar consciente de que estaba sufriendo preocupada por mí y no poder acercarme a abrazarla y decirle que me encontraba a salvo era frustrante. Eso, aderezado junto a mis repentinas desapariciones que cada vez se hacían más difíciles de explicar, me hacían por ratos odiarme a mí mismo. Sin embargo, la obligada a esperar para nuestro reencuentro ha terminado y puedo, sin restricciones al menos por esta vez, volverla a ver. Siento que el momento de la verdad se está acercando. Es algo inevitable que espero ansioso y a la vez me llena de nervios. El poder relevelarle a él y al fin quién soy. Y lo mucho que tenerla en mi vida significa para mí. La tarde en que tocó la puerta del departamento es fría y lluviosa y amenaza con derivar en una fuerte tormenta en cualquier instante. Más aquello no merma mi felicidad de poder volver a reunirme con ella. Llevo a Pupé conmigo, porque también se moría de ganas de verla, y un ramo de rosas rojas para entregarle. Estoy impaciente y emocionado como un colegial, ilusionado con su primer amor. Y el latir de mi corazón se dispara cuando escucho sus ligeros pasos resonando en el piso de madera al acercarse a abrir. He hecho tiempo mientras compraba el detalle floral, calculando que llegara la hora en que suele estar en casa después del trabajo. Y me doy cuenta satisfecho que no he fallado. ¿Quién es? Escucho a su dulce voz preguntar. Abre cuidados a la puerta sin esperar. La aldaba. Supongo que más precavida, después de las intromisiones de Neil, como me contó, y veo de nuevo su hermosa carita pecosa y sus ojos cristalinos que se asombran al encontrarme allí. Lleva la bata rosa que me vuelve loco y que tantos recuerdos me trae. ¡Albert! exclama sin poder creerlo. ¡Hola, princesa! Saludo sonriendo y sin saber bien dónde saco toda la compostura para no demostrarle la intensidad de mis sentimientos ahí mismo. Candi rápidamente terminé de abrir la puerta y con espontaneidad que la caracteriza se lanza a encerrarme en un abrazo. ¡Feliz! Yo la recibo igual de dichoso, estrechándola fuerte contra mí y levantándola del suelo, si supiera cuánto la he extrañado. Pupé salta de mi hombro al suelo, sorprendida por el repentino ataque de euforia, y es la primera vez en ingresar a totalidad en la casa, con probabilidad comprendiendo que en ese cuadro está de más. Yo la sigo cargando a Candi en mis brazos, mientras me encargo de cerrar la puerta con el pie. Detrás de mí, ella tiene sus brazos aferrados a mi cuello y la cara escondida en mi hombro. Sé que estás ollozando en silencio y eso me hace doler el corazón. En momentos como este es cuando recuerdo la diferencia de edad que nos separa. Candi es muy joven y debo cuidarla. Pero la amo profundamente. Es algo que no puedo evitar. ¿Estás bien, pequeña? Le pregunto. Colocándola despacio en el suelo una vez llegamos al centro de la sala, ella asiente con el rostro apenado, restregándose los ojos. Pensé que no ibas a volver. Estaba muy preocupada. Confiesa en vos, Pah. Me hace sentir débil al verla llorar así. Con cariño le seco las lágrimas, acariciando sus mejillas sonrosadas en el acto. Ya estoy aquí, le digo para calmarla y la veo entonces a pesar a sonreír de nuevo. Aliviada mientras sostiene mi mano contra su mejilla. Sí, lo estás, susurra. Después recuperando la compostura, se aleja un poco de mí y esposa otra sonrisa encantadora, mordiéndose el labio inferior en uno de sus clásicos gestos, tal como suele hacer cuando se le ocurre una buena idea. Tanto tiempo conviviendo juntos me ha permitido conocerla bien. Debes tener hambre. ¿Por qué no te vas a cambiar o a duchar mientras yo me encargo de preparar algo para cenar? Me propone ella, con naturalidad de siempre, y la confianza que hemos forjado en el día a día. Creo que puedo darme el lujo de decir que soy mejor que tú en eso. Recuerdo con ganas de bromear, pero antes, le entrego entonces con formalidad las rosas que he escondido a mis espaldas, en las que ella hasta entonces con la emoción del momento no ha reparado bien. Y la veo sonrojarse de nuevo, pero solo durante unos instantes, antes de agradecerme con la mirada brillante por las lágrimas, afuera llueve y en sus ojos también. Es un hermoso detalle, Albert. Gracias. Maravillado le contemplo inclinar su rostro sobre las flores para disfrutar de su aroma. Me tiene embelezado sin que se lo proponga, al punto que siento que cada vez se hace más difícil disimular. Las colocaré en un florero con agua. Ahora voy a lavarte las manos y te espero en la cocina. Acuerda sonriendo. Como tú gustes, madame. Le digo, simulando una reverencia, y mientras la escucho reír, hago tal como me pide. Merendamos juntos en silencio en un principio, percibiendo por primera vez el montón de asuntos pendientes por comentar entre nosotros que no nos preocupamos de citar durante nuestras bromas al momento de cocinar. Ella está triste debajo de toda su máscara de autocontrol. Lo noto. Tal vez intuye de mí. Mi estancia a su lado no va a durar, pero lo disimula al darse cuenta de que la estoy mirando, y toma entonces el bol de ensalada, preocupándose por servirme más. Debes alimentarte bien. Me dice. Su cariño protector es natural, y demanda quizás la necesidad de tener un niño. Pensar en ello me hace preguntarme por unos segundos cómo sería su faceta de madre si fuera mi esposa y ese hijo fuera mío. Hay instantes como este, en que quisiera tomarla en mis brazos y decirle que soy el príncipe que recuerda, que he sido quien la ha cuidado en silencio desde hace mucho tiempo, pero ella es tan inocente. En todo su ser solo encuentro pureza, una cualidad tan noble que me detiene. Me embeleza y me hace admirarla aún más. Para no complicar las cosas por ahora, me obligo a recordarme que es mi protegida, y que no debería guardar este tipo de sentimientos por ella. Albert me dice sacándome de mis cavilaciones y devolviéndome a la realidad. Por la angustia de su mirar, sé con anticipación que lo que me va a consultar es de importancia. Fui al zoológico y me dijeron que no trabajas allí. ¿Por qué me mentiste? Suelta sin preámbulos. Las personas de la localidad también me dijeron que te han visto junto a un grupo de hombres extraños. Lo siento, no es que quiera inmiscuirme en tu vida, solo que me preocupo por ti. Me doy cuenta de lo difícil que le resulta preguntarme, sombra y aquello. Es un tema de conversación que sabía iba a estallar tarde o temprano. Así que no le dejo continuar antes de darle una explicación. Candy, discúlpame por no contártelo antes. Ya no estoy trabajando en el zoológico. Es verdad. Ahora laboro junto a unos amigos en una de sus empresas familiares. Me apresura a exponerle en el fondo. No es todo mentira. Si me encuentro la fecha de negocios con las empresas familiares de uno socio de las compañías Andri, no obstante me siento mal por no poder revelarle aún toda la verdad. No veo el día en que todas estas cortinas de humo puedan depelarse por fin para poder hablar con claridad ante ella. No merece ser engañada. No. Recuerdo entonces al mirarla que es lo único que me ata al mundo. Un incentivo para ser un hombre mejor y no puedo dejar de decírselo. Discúlpame, Candy. Le reitero por no hablarte lo dicho con anterioridad y haberte preocupado. Lo que menos quiero es causarte angustia y sufrimiento. Tú eres como mi hogar, mi única familia. Candy me devuelve la mirada, casi cegada por las lágrimas, y no dudó en tomarme la mano por encima de la mesa. La miro directo a los ojos. La amo tanto. Quisiera que me viese no como su mejor amigo o su hermano, sino como el hombre que sería capaz de hacer lo que fuera por ella. Mas no me ve con malicia. Tiene un alma pura que me brinda tan solo su sinceridad, una sincera amistad. Y yo la respeto tanto por reservarme estos ardosos sentimientos en el alma. Tal como lo suponía, al caer la noche se desata la fuerte tormenta. El cielo parece querer venirse abajo en medio de relámpagos y truenos, dándole a Chicago un ambiente fantasmagórico en medio de la oscuridad. Antes de irme a acostar en mi habitación me toca pasar por el pasillo junto a la de Candy, que acostumbra siempre a dormir con la puerta entrecerrada y la escucho sollozar, por lo que con cuidado me acerco hasta el umbral. Un fuerte rayo en esos instantes corda las nubes más allá de la ventana con un ruido ensordecedor que le hace despertarse gritando de su pesadilla, sentándose de lleno en la cama. ¡Terry! No vacilo más y decido entrar para comprobar que está bien. Temblorosa, al verme parece agradecida y como niña pequeña quizás no muy consciente de lo que hace por el auturdimiento del sueño, me extiende los brazos a lo que yo no puedo negarme accediendo a su petición y me siento a su lado en la cama. ¿Quieres que me quede aquí contigo? Le pregunto tratando de consolarla a tiempo que la siento llorar en silencio mientras me abraza. Ella siente y le acaricio entonces el cabello con ternura. Sé que está pasando por un momento difícil que aún no supera lo de su fallida relación con Terrence y que a aquello se deben sus pesadillas. Es tan solo una niña que juega a ser mujer enfrentándose de lleno a la vida con sus subidas y sus desazones en los retos caóticos que le ha tocado vivir como a mí. Soy un caballero y me obligo por mí mismo a despejar de mi mente cualquier tipo de pensamientos eróticos que puedan representarme al tenerla así entre mis brazos. Disfruto en lugar de ello estar a su lado y la dulzura inocente con la que me envuelve. Le beso la frente y le hago sentir amada como se merece. Al abrazarla me pierdo en el maravilloso aroma de su cabellera dorada y descubro que es una de las mejores sensaciones del mundo. ¿Cómo quisiera poder compartir junto con ella más noches así? La tormenta ha amainado. Candy duerme plácidamente después de haber superado sus sueños turbulentos. Me he levantado despacio me he vestido y empacado mis pertenencias con cuidado de no hacer ruidos para no despertarla. Debo irme. Le dejo una carta agradeciéndole por todo explicándole que he recuperado la memoria y que debo volver a mi antigua vida. Lo hago de esta manera porque sé que si se lo dijera personalmente no podría marcharme. No podría separarme de ella. Me despido desde su puerta entreabierta con Pupé a mi lado. Hay tantas cosas que quisiera decirle despertarla y perderme en sus brazos de nuevo. Pero sé que aún no es momento. He comprendido entre tantas cosas que aún ama a Terry y debo esperar a que empiece sanar. A que decida si quiere expulsarlo de verdad de su corazón o regresar a él. Debo darle tiempo. Tampoco puedo permanecer a su lado cuando la amo de esta manera, con esa intensidad que intento mantener escondida y poco a poco me consume. Aún cuando frente a ella trato de parecer indiferente brindándole tan solo mi amistad en su máxima expresión, también soy un hombre que la necesita y la desea. Que se muere por poseerla anhelando poder ser correspondido. Mas lo único que puedo hacer por lo pronto es esperar y recordar mi función en su vida. Termino de cerrar lentamente la puerta de la habitación donde duerme mi princesa para dejarla descansando con tranquilidad y mientras me marcho con mi conciencia triste. Recuerdo las palabras tan significativas que le escuché a la tía Alroy decir alguna vez. Aún no es tiempo, pero llegará el día. me digo a mí mismo. Le daré tiempo al tiempo, seré paciente hasta que llegue ese momento de poder entrar en su corazón y de arreglar las cosas, aguardaré por ella tal como lo he hecho hasta ahora. No perderé la fe.